Y seguimos con el director de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre, quien ratificó en sus cargos a 14 oficiales superiores y funcionarios e introdujo cambios en diferentes áreas en aras de fortalecer los trabajos de viabilización, supervisión, control y vigilancia en las vías públicas. El general Ernesto Rodríguez García confirmó en sus puestos a Clara Melgen Pérez, subdirectora administrativa, al coronel Néstor Joaquín Flores Castillo, director administrativo y financiero. El ingeniero Melido Agramonte Medina, director de regulación de transporte y el atendiente coronel Anabel Corniel Suero como directora de accidentes, entre otros. Mientras que produjo cambios en los centros de retención, el Coco Independencia, Distrito Nacional, San Juan, Villa Mella, Barahona, entre otros.